...que a ti te va a encantar, amiga hermosa, porque lo estamos mencionando desde el inicio del programa. ¿Será que la Zunga roba miradas en las playas limeñas? Vamos a ver esta nota. La Zunga es para los hombres como el bikini en las mujeres. Aparecieron en los años 70 en las playas de Brasil. Rápidamente se hicieron muy populares por ser cómodas y frescas. Los europeos las aman, pero en las playas peruanas la historia es otra. Zunga, ¿no? Es muy c***a, muy c***a. Por eso hoy en el sexto día someteremos al conservador banista peruano a la presencia de esta llamativa prenda. Y veremos cómo reacciona. Para este experimento llamamos a Mr. Zunga la máquina. Que intentará pasar un día de playa enfundado en esta minúscula prenda. ¿Tú crees que lo pueda dejar mi sandalita acá? Me voy a meter un ratito al... ¿sí? ¡Ay, qué suerte! Si las miradas mataran, mis tías ya estarían en el cielo, pero felices y con babero. ¡Qué bendicioso! ¡Qué horrible! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Esta otra señorita no podía creer lo que veía en sus ojos. Chapó su celular y ta-ta-ta a la pantalla. ¿Qué parece a usted el uso de la Zunga en la playa? Normal. Claro. Se llevó la foto para el recuerdo nada más. Claro, para el recuerdo. No les pongas mucho al sol. ¡Qué bendicioso! Pero un hombre Zunga puede lograr que su cuello gire 360 grados para no perderse ni un detalle. Los caballeros tampoco son ajenos a su presencia. Para nadie pasan desapercibidas. ¡Metientas! ¡Metientas! Está bien formado, está muy bien. ¿Qué pasa Zunga? Eso se llama Zunga. ¡Mmm! ¡Está bien! ¿Ok? ¿Qué crees que tiene que tener un hombre para ponerse una Zunga? ¡Ay, depende amor! ¡Depende! ¡Depende! ¡Depende de esos hombres que tengan su brazazo amor! ¡Mira la señora! ¿Dónde está poniendo su mano? ¡Señora! ¿Qué? ¿Esa mano? ¡Uy! ¡Señora! ¡Señora! ¡La mano! ¿Dónde estaba la mano? ¿Ah? ¿Yo acabo abrazándola así, no? La presencia de la Zunga, al menos a las mujeres, parecen amolestarles. Todo lo contrario. Hay quienes incluso se van de avance. Amigo, ¿puedo agarrar? ¿Puedo agarrar? ¡Ah, su amigo! Eres un enfermo, amigo. ¡Estaba duro! ¡Estaba duro! ¡Estaba duro! ¡Estaba duro! ¡Estaba duro! ¡Zunga! 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 Señora, ¿qué le parece a usted ver hombres con Zunga en la playa? ¡Ay, no! ¡Es una emoción! ¿Ha usado Zunga usted alguna vez? No, no, no. ¿Se atrevería a usar Zunga? Bueno, ahora no, pero... A continuación, decididos a cambiar esta historia, en la segunda parte de este reportaje, llega el reto de la Zunga. ¡Ay, ay, ay! Definitivamente, la Zunga sí que está robando miradas, pero en la segunda parte, no te muevas de donde estás, porque vamos a retar a algunos hombres de las playas limeñas a ver si dejan su rupa de baño matapaciones, porque ya está de moda la Zunga, se apodera de las playas limeñas. Vamos a su cuarto comercial y regresamos. ¡El reto de la Zunga! ¡Zunga, Zunga, Zunga, Zunga! ¿Usted se atrevería a usar Zunga? Así como lo señor Menela juró que ha causado, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Zunga! ¡Ya, trae! Ahí le entrego su Zunga. ¡Uno, dos y tres! Ya estamos de vuelta aquí en el sexto día y lo prometido es de oro. Vamos a ver, la Zunga se apodera de las playas limeñas. Vamos a ver. Son diminutas, apretaditas, ajustaditas, pero se usan poco en el Perú. Por eso, cuando las Zungas aparecen, jamás pasan desapercibidas. A continuación, pondremos a prueba a los conservadores hombres peruanos. ¿Se atreverán a usar esta diminuta prenda? Empezamos con... ¡El reto de la Zunga! ¡Zunga, Zunga, Zunga, Zunga! ¡Zunga, Zunga, Zunga! ¡Ahí le entrego su Zunga! ¡Uno, dos y tres! ¿Usted se atrevería a usar Zunga? Así como lo señor, mire la furó que ha causado. ¿Por qué no se la aprueba y vea cómo a usted le queda la Zunga? ¡Ahí le entrego su Zunga! ¡A ver, a ver! ¡Señoras y señores! ¡Van a hacer el reto de la Zunga! Y a la cuenta de tres levantamos el probador. ¡Uno, dos y tres! ¡Ahí va a hacer el reto de la Zunga! ¡Ahí va a hacer el reto de la Zunga! ¡Ahí va a hacer el reto de la Zunga! ¡Ahí va a hacer el reto de la Zunga! ¡Ahí va a hacer el reto de la Zunga! ¡Move el tonto! 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 Si me lo regalas puede ser, ¿ah? Te lo vamos a regalar, pero... ¿Te animas? ¿Y en dónde me voy a cambiar? Acá nomás, hermano. ¡No te preocupes tú! A ti, Grauk. Y encima tiene relleno adelante. Así que ya, ¿pa' qué más, papi? ¿Ah? ¿Tú sabes? ¡Ajá! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo se va a cambiar, ¿ah? Vuelta de 3, 2, 1, bajamos. Ahí está Dilton, parece tarzada. ¿Qué le parece a usted la zunga? Brato total. Sin palabras. Se ha quedado sin palabras. ¿Su esposo usa zunga? No, no. ¿Dónde está su esposo? Su esposa se ha quedado maravillada con la zunga. Sí, bueno. Esa cosa ni sentimientos tiene. Respeta que está su esposo. No, 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 no. Ah, acá no se le da la palmadita de la buena suerte, se le da la nalgadita de la buena suerte. A ver, a ver, a ver. Con todo, con todo. Esa. PUS COMO YA VE ESTOY ATREVIDA, YA VE ATREVIDA. ¿QUÉ ESTÁ, SEÑORA? MUY BIEN, MUY BIEN, GRACIAS MABIÉN. UNA NI MARÍASA PONERTE ZUNGA, TRAIGA LA ZUNGA, TRAIGA LA ZUNGA, TRAIGA LA ZUNGA YA, A VER, A VER, ACÁ EL HOMBRE. TIENE JUSTO, LA MÁQUINA ES MISTER ZUNGA, EL MISTER NACIONAL ES ZUNGA. 1, 2, 3... ¡Ey! 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 ¡ZUNGA! 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 ¡Esa, eso, 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 eso! ¿Cómo te sientes con la ZUNGA? Pero ¿por qué los hombres peruanos nos negamos a usar esta prenda? ¿Qué nos hace falta para animarnos? ¿Por qué crees que los peruanos no usamos zunga? Son bien... Bien chimpisos. ¿Tú usarías una zunga o no? No, pero... ¿Por qué no usarías una zunga? No tengo el cuerpo que tiene el... No, porque me da vergüenza, pero cada quien con su gusto. ¿Pero por qué te daría vergüenza? Las nalguitas, las nalguitas. ¿Te gustaría ver más hombres con zunga en la playa? Yo creo que a toda mujer le gustaría. ¡Así, divina! ¿Quién cree que tiene que tener un hombre para usar zunga? Como todo varón busca un buen cuerpo, ¿no? Nada más por salir. ¿No se animaría a ponerse zunga? No, no. ¿Por qué? No se están atendidos. No, no están atendidos. ¿Quién cree que le falta a usted para lucir una zunga? ¿Cuerpo como de un hombre? Un hombre. No, no, no. Todos los años me voy a la playa en zunga. Bueno, tengo amigos brasileños que utilizan bastante esta moda. Por eso yo he intentado ir en hilo dental porque me vacila también su armilito. Pero siento que todavía no está tan preparado la mente de acá en Perú. Deje a un lado el short de jugar fulbito para irse a la playa. Evolucione, pruebe y arriesgue. Tal vez la zunga se convierta en su prenda favorita del verano. Tremenda esta nota. Definitivamente los hombres se atrevieron a cambiar su ropa de baño en Matapasiones por la zunga que ahora está de moda. Ahora sí, pero yo no imagino a mi papá, no sé, en zunga. Vamos ahora sí con una...